Hola, un tema en especial. En esta ocasión, pues me pidieron que hablara acerca del provovirus canino. Aunque ya hay un video de lo que es la enfermedad del provovirus canino, hablando acerca de cómo lo puedes prevenir, pues bueno, yo sé que mucha gente sigue teniendo dudas, sigue teniendo preguntas acerca de esta enfermedad que realmente es la más conocida en todos lados, es la enfermedad más común en cachorros, es una enfermedad altamente mortal y que obviamente mucha gente, por lo conocida que es, tiene demasiadas dudas, demasiadas preguntas. Y bueno, me gustaría contestarles sus preguntas acerca de lo que viene siendo este tema tan importante. Saludos, Kevin, también a ti. Muchas veces, realmente muchas veces no es la enfermedad en sí la que ataca o la que mata a la mascota, sino la mala atención. También hay que tener en cuenta que la enfermedad del provovirus canino sí es altamente mortal, ¿sí? Pero no toda diarrea con sangre es provovirus canino. Esa es una de las cosas que me gustaría dejar en claro porque siempre me ha tocado y ya me ha tocado, sobre todo personalmente, que me digan o escuchar que digan, es que aquel veterinario salvó mi mascota provovirus canino. No puede curar, pero me ha tocado, como les comento, me ha tocado escuchar gente que dice, es que aquel veterinario salvó mi mascota provovirus canino, cuando pues probablemente era otra enfermedad. Desafortunadamente, la gente no conocía esta enfermedad, sí, en hace tiempo, esta enfermedad, sí, en hace tiempo, estamos hablando de tiempo atrás, que cualquier diarrea con sangre a todos le decían provovirus canino. Probablemente ahí fue donde un veterinario dijo, ah, voy a decir que es provovirus canino. Es una, simplemente cuatro, era la enfermedad del provovirus canino. Los demás eran diarreas por comer cosas que no deben, diarreas por prácticos, diarreas por coxíneas. Voy a contestar a sus preguntas, me voy a basar en todas las preguntas que me hagan acerca de lo que es la enfermedad del provovirus canino. Así que, bueno, voy a esperar a que hagan sus preguntas. Mientras tanto, voy a mandar saludos a Blanca Hernández, a Eduardo Ross, Alejandro Baiza, Alejandro Jique, Javier Casiano. Segundo, Coyahuaso, ¿la medicina tiene cura para el provovirus? Yo creo que tendría que hacer al revés. ¿La medicina tiene cura para el provovirus? Bueno, hay medicamentos que se utilizan para tratar lo que es la enfermedad del provovirus canino, si es a lo que tú te refieres, segundo, Coyahuaso. Hay medicamentos, por ejemplo, medicamentos como el Silexis, que es un estimulador de las defensas que se utiliza normalmente para las infecciones virales en caballos, que también se puede utilizar en perros, pero normalmente se utiliza más para la enfermedad del moquillo canino. En el caso del provovirus se pueden utilizar medicamentos como lo son los interferones, el interferón omega 6, que es un medicamento muy costoso, muy bueno de la marca o laboratorio Birbac, que sí funciona de maravilla, es muy bueno, pero lamentablemente es muy costoso. Hace poco hablé con un amigo mío, un colega, acerca de lo que viene siendo, cómo se atiende, cómo atiende a las mascotas, y él me comentaba que perritos diagnosticados, realmente diagnosticados con enfermedad del provovirus canino, manejaba tratamiento sintomático, pero uno de los medicamentos que más manejaba era uno que se llama casein o yatren casein, que es un medicamento que se le conoce como un bioestimulante de las defensas, que se ayuda bastante para elevar las defensas de la mascota cuando tenemos enfermedades virales, provovirus canino y moquillo canino, entre otras, pero se utiliza ese combinado con un medicamento llamado Virustat. Ese medicamento es un medicamento, es una marca, es un medicamento, es un medicamento de la dipirona sódica, que es un analgésico antiinflamatorio antipirédico, y el otro es la hemoroxidina, que es un antiviral, no un antiviral exclusivo para el provovirus, sino es un antiviral, ayuda a evitar el crecimiento, o no el crecimiento, porque no crece el virus, sino la replicación del virus. Entonces, en ese aspecto puede ayudar. La replicación del virus, entonces, en ese aspecto puede ayudar. Entonces, esos son los medicamentos que se utilizan. Normalmente se utilizan antibióticos como el metronidazol, como las sulfonamidas, cefalexina, enrofloxacin, aunque no debería, pero se utilizan antibióticos para prevenir las enfermedades secundarias causadas por bacterias. Elvin Zelaya, saludos, Juan de Dios, Hernández Mireles, saludos, Marina Bobadilla, saludos, María Guadalupe Tamsdales, ¿qué pasa si un perro no se desparasita y no se vacuna? Te voy a ser sincero, nada, no pasa nada. Hay que tener en cuenta que las vacunas y las desparasitaciones son métodos preventivos. Si tú no desparasitas a tu mascota y tiene parásitos, ahí es donde va a haber problemas. ¿Por qué? Porque tu mascota va a tener problemas de parásitos, va a haber problemas. ¿Por qué? Porque tu mascota va a tener problemas de parásitos, va a adelgazar, se va a poner malo y probablemente pueda, no digo que siempre pasa, pero puede que fallecer por una mala nutrición. En el caso de las vacunas, si tú no lo vacunas, obviamente hay mayor posibilidad de que la mascota se llegue a enfermar. Pero si tú cuidas adecuadamente a tu mascota, si tú lo mantienes en un ambiente limpio, sano, siempre una buena alimentación, créeme que no va a hacer falta. Es más común que haya problemas con el desparasitante, porque es típico que no se desparasita a la mamá cuando debe de ser. La mamá tiene parásitos y se los pasa a los cachos. En el caso de las vacunas, hay perritos que nunca son vacunados y no se enferman, pero sí requieren la desparasitación. En cuanto a lo que es la vacuna de la rabia, estamos hablando de vacunas, la vacuna de la rabia es prácticamente obligada, si por parte de lo que es el Estado, o sea, el país o donde sea, te obligan a vacunar a tu mascota contra la rabia. ¿Por qué? Porque la rabia es una enfermedad, solo una enfermedad que se transmite a las personas. Por eso es una enfermedad obligada, obligatoria. En el caso de las otras vacunas, la quíntuple, la guiaria o la bordetela, no tanto, son vacunas que se recomiendan aplicar, pero no pasa nada al final si tú cuidas a tu mascota, todo depende del cuidado que le des. La desparasitación sí la recomiendo porque sí es más común, como los perros se comen, se meten toda la boca, comen lo que sea, es más común que pesquen parásitos. Por eso se recomienda. Alma Araceli Guzmán Rosas, una pregunta. Mi hermano le regalaron a un perro de dos años, pero nunca la vacunaron contra el parvovirus. ¿Aún está a esa edad, se puede vacunar? Sí. Alma Araceli sí se puede vacunar a tu mascota, pero no le va a dar el parvovirus canino, ya que el parvovirus canino normalmente es más típico en cachorros y es muy común en el momento que en un adulto. El parvovirus busca las células de la replicación porque tiene mayor posibilidad de dejar descendencia, por así decirlo. Entonces, si tú, en este caso, si el parvovirus entra en un perro ya viejo, su replicación celular o su regeneración es más lenta. El virus no tiene la capacidad de dividirse mucho. Pero en el caso de un cachorro, en donde la división celular es demasiado porque va creciendo, se está desarrollando, ahí es donde el virus entra y es más fuerte y es donde es más difícil eliminar porque el virus invade las células de las defensas, haciendo que sean muchas y que el cuerpo no las pueda combatir. Por eso pasa esto. En adultos es bien raro. Y, bueno, si tienes que vacunar a tu mascota, principalmente por las otras enfermedades, leptospirosis, paredfluenza, adenovirus y distemper canino o moquillo. Entonces, si contra el porvovirus, no pasa nada. María Guadalupe Tam, saludos. Te mando saludos a Kevin también. Un fuerte saludo. Muchas gracias por estar aquí. Jenny Santillán. Ruth Zavala, buenas tardes. Leonardo Silva, ¿qué tal, doc? Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo dura el virus en la zona y si se elimina con cloro? Normalmente los veterinarios te vamos a recomendar que no metas a una mascota durante un periodo mínimo de seis meses a un periodo máximo de un año. Desafortunadamente el virus está en el ambiente. El que tú estés desinfectando tu casa elimina o disminuye las posibilidades de que tu mascota se vaya a enfermar del parvovirus canino. Pero no quiere decir que está exento. Hay posibilidades, pero son menores. El riesgo es menor a comparación de cuando estaba el virus ahí. El virus, si tú no desinfectas, por ejemplo, los sillones y el perro estuvo ahí, probablemente el virus esté ahí. Pero si tú nada más estás desinfectando lo que viene siendo el piso o estás desinfectando la ropita o la camita de la mascota, pero lo demás no, el riesgo es el mismo. El cloro se lo elimina, pero yo te recomiendo comprar el Aysol o esas que son atomizados, sprays para el ambiente, como el Aysol que elimina el 99.9% de los gérmenes. Hay algunos que eliminan virus. Yo te recomiendo que utilices eso para evitar que siga presente el virus en el ambiente. Pero normalmente se recomiendan seis meses a un año que no metas un cachorro que no tiene sus vacunas. Javier Cassiano, el parvovirus puede no presentar síntomas y causar la muerte rápidamente. Desafortunadamente, Javier Cassiano, espero que sigas viendo el video, sí, desafortunadamente el virus tiene dos posibilidades de desarrollo. Una es en la parte del intestino, que se le conoce como parvovirus entérico, y el otro parvovirus cardíaco en el corazón. ¿Qué es lo que pasa? El virus se empieza a replicar en el corazón, generando lo que es una miocarditis, que es una inflamación del corazón, haciendo que el corazón no pueda trabajar bien y entre en un paro cardíaco, a lo cual se le conoce como una muerte fulminante, de la nada de repente. Ya me ha tocado casos de perritos que tienen ese problema. Están muy bien, tienen diarrea, vómitos, se les da el tratamiento, se recuperan, andan como si nada. Dos o tres días, falleció la mascota. ¿Por qué? Porque el virus atacó el corazón, se replicó en el corazón, el corazón se dañó y ya no se puede hacer nada. Entonces, sí hay posibilidades de que pase eso. También tiene mucho que ver cuánto tiempo pasó la mascota enferma y si se le manejó el tratamiento adecuado cuando se atendió. Jonathan P.A. Saludos. Doctor, buenas tardes. Él comenta. Saludos hasta Chiclayo, Perú. Quiero que me saquen de las dudas. Para ser veterinario no tengo que tener... ¿Qué? ASP. ¿Qué significa eso? Se me puede... ASCO. Sí, ¿no? Si tienes ASCO, mejor no te dediques a la medicina veterinaria porque hay muchas cosas que tú vas a ver que te van a dar ASCO. Entonces, si eres ASQUEROSO, si eres de las personas que no pueden ver poquita sangre o no pueden soportar el olor de la popó o malos olores, no te dediques a esto porque vas a vivirlo toda la vida. Vas a tener a diario un perrito o una mascota o a lo que te vayas a dedicar, vas a tener siempre ese mal olor o ese problema. En aves, aunque no lo creas, también existen enfermedades que pueden llegar a causar náuseas. Entonces, no es que uno quiera que seas veterinario, simplemente es un consejo que yo te doy porque sí el tener ASCO, el ser sensible, el tener hemofobia, el tener problemas con la sangre, entonces no te ayudan mucho. De hecho, cuando yo entré a la facultad te pedían análisis en cuanto a lo que viene siendo... Bueno, no análisis de sangre, sino te preguntaban si eras así, hemofóbico, que es miedo a la sangre. ¿Por qué? Porque vas a ver sangre y tienes que aguantarte. Entonces, no, no te recomiendo. No sé si hiciste alguna otra pregunta. ¿Qué le puedo dar en vez de desparasitante para los parásitos? Tengo un video, María Guadalupe Tam, que hablo sobre el ajo como método desparasitante casero. Entonces, te invito a que lo veas para que te des una idea de lo que... o cómo se lo puedes dar a tu mascota. José de los Santos, buen video. Oiga, médico, no he vacunado mi pitbull de cuatro meses. ¿Qué vacuna me recomienda? Ya que por razones económicas, pues la que siempre se recomienda desde cachorro, vacuna mínimo, la parvovirus, o la duple, que es parvovirus moquillo, o la popi, también llamada así, y la desparasitación. Y como he dicho, o como mencioné, como vacuna obligatoria, la vacuna de la rabia, que es la que pide o exige en las leyes. Nanan, es muy complicado que un perro sobrevivió de una operación de hernia diafragmática por traumatismo. Sí, es muy difícil. ¿Por qué? Porque el diafragma, al momento de que tiene una hernia, puede ya prolapsarse. Bueno, no prolapsarse, sino como que se hace... ¿Cómo te diré? Entran en shock. ¿Sí? Y son cirugías muy complicadas por el lugar en donde se encuentran. A veces invaden tanto lo que es el corazón, el espacio del corazón y los pulmones, es que al momento de que la anestesia, es como se relaja mucho, si es un relajante muscular, también es un relajante completo, o sea, general, puede que el corazón, como no tenga el espacio de cuidado, los pulmones no estén trabajando bien, entre en un paro cardiorrespiratorio, que es como se le conoce. ¿Qué pasa con el moquillo? Hay cura. Aquí no pudieron curarlo. No, el moquillo no tiene cura. Es 99 por... Tiene el 99% de probabilidad de que vaya a fallecer una mascota. Es muy difícil tratar una mascota con moquillo canino. Entonces, sí es bien difícil. Minerva Fonseca, Escobedo, saludos hasta Querétaro. Tuve unos perritos que les dio esa enfermedad. ¿Después de cuánto tiempo puedo volver a tener perritos? Un mes... No, perdón. Seis meses o un año, que es lo que se recomienda. Pero tienes que desinfectar muy bien todo, muy bien todo, para que no vaya a haber problemas. Adiós tengo un visitante. Voy a presentar a Bigotes. Si el gato es el más pesado, este Bigotes fue rescatado. Lo dimos en adopción. Regresó. Diles hola. Regresó y regresó maltratado y lo tuvimos que adoptar nosotros. Pero este es el Bigotes. Está bien gordo. Es un bien flojo, flojísimo que es. Se los presento porque vino aquí a molestar. Entonces, ya lo vieron, ya lo conocen. Creo que es el segundo gato que me viene a molestar en el video, como en el otro fue Donita. Ahora le tocó a Bigotes. Probablemente mañana panqué. A Minion. A Minion, que es la más rara de todas. Es bien raro que esté aquí. Y bueno, también a Chanel. Y prometo ser unos con los de afuera. Con los guapitos. Así les decimos. Saludos a Yais Maris Botet. Rosa Arvas. Mi cachorro de cinco meses hace popó con sangre. Ahorita tiene diarrea con parásitos. Él cuenta con todas sus vacunas y desparasitación. Bueno, si tú ya estás viendo que tiene parásitos, se recomienda que lo lleves a desparasitar. Porque hay una enfermedad llamada ansilostomiasis, que es un problema parasitario que puede provocar también diarrea con sangre. Por eso, llévalo inmediatamente a consultar para que le manejen el tratamiento adecuado. Anita Lucero 89. Hola, muy buenos consejos. Ayer estaba muy preocupada porque mi perro tuvo reacción alérgica a sus vacunas. Gracias a sus recomendaciones está el 100. Hay que tener mucho cuidado. Cuando tu mascota llega a tener un problema de este tipo, o sea, una reacción alérgica, se recomienda pedirle al médico veterinario a favor cambiar el laboratorio porque es muy seguro que vaya a pasar o que vaya a volver a pasar. A mí me tocaba mucho el problema de las reacciones alérgicas con la marca de Biosho y tuve que cambiar a Birbach o cambiar a otra, pero la Biosho es una de las marcas más comunes que generan reacciones alérgicas. No pasa nada, pero el detalle es evitar que vuelva a pasar porque una vez puede ser muy exagerada y provocar problemas muy serios. María Anibarra, doctor, gracias por este video tan importante. Dios lo bendiga igualmente para ti. Muchas gracias. Javier Casiano, saludos. Nesli Fuentes Romero, muchas gracias por tanta ayuda con su video. Gracias a todos ustedes. Y discúlpenme si el viernes, sábado y domingo no hice video. Tomé un receso como aquí en México fue puente por el día de muertos. Creo que también me lo tomé y quiero agradecerle a todos ustedes porque realmente no me insisten de que haga video. video a video, aunque las preguntas que me hacen en lo que viene siendo en el canal no las he podido responder, pero voy a tratar de responderlo lo más pronto posible. Pido que hice muchas preguntas, que de ahí obviamente saco los temas, pero pues agradezco también que hayan respetado, que no haya hecho videos, que me hayan dado unas mini vacaciones. Sí, y que bueno, los mensajes que me han mandado, me mandaron mensajes algunas personas preocupándose, pero pues es un tiempecito que me di. Un tiempecito el día de muertos, el viernes, el sábado, el domingo. Me di un tiempo, fui a ver la película de Queen, se las recomiendo, la de Freddie Mercury. Un excelente película. Y ahí, pues obviamente a pasarla en familia. Dice, muchas gracias por tanta ayuda. A Nesli, Margarita Rodríguez, ¿qué le puedo dar a mi perro para los ácaros? ¿Cómo se llama el jabón acaricida? No necesitas una marca, Margarita Rodríguez. Así como lo acabas de poner, ve a la veterinaria más cercana y pide un jabón acaricida. Si tienes dudas o preguntas acerca del jabón, me puedes mandar las preguntas al WhatsApp y yo te digo, si está bien o está mal, pero con que tú pidas un jabón acaricida, no te debes de preocupar, porque eso es lo que tienen que saber. Pedir el jabón, no una marca, no me puedo yo basar en una sola marca y no puedo hacer que ustedes se casen con una marca porque después no lo van a encontrar y van a batallar. Con que lo pidas jabón acaricida, perfecto. Cristian Lagunilla, mi cachorro ya no quiere comer la dieta BAR durante dos meses. La comí de maravilla, pero ya no la come. ¿Qué le puedo dar? Pues yo te recomiendo que la dieta BAR se la varíes, no solamente le des pollo, dale pescado, dale carne, dale cerdo, varíasela. La dieta BAR es buenísima, muy buena. Entonces trata de cambiar los sabores. Segundo, Coyaguazo, nuevamente, la gripe o resfriado de los gatos se puede curar o no. Y hay moquillo en gatos. El problema de las enfermedades de las vías respiratorias en gatos es que se puede llegar a transformar en un complejo respiratorio, que normalmente así se le llama. La rinotraqueitis infecciosa felina es la enfermedad más común en gatos con enfermedades por problemas respiratorios y de ahí se nos puede ir agravando con lo que se le va a hacer complejo respiratorio felino por causa de parásitos o por otras bacterias o virus. Entonces sí tienen cura, pero se tienen que tratar a tiempo. No sean de esas personas como las que me ha tocado atender que me hablan, mi gatito está enfermo, voy, el gato está mormadísimo, mucho moco, la gaña, ¿cuánto tiene así? Siete días. No sean así, por favor. Cuando le veas un moquito o cuando le veas problemas respiratorios a tu gato, atiéndelo inmediatamente. Si no tienes dinero en ese momento, no sé, ve a una casa de empeño, empeña tu celular, pero atiende a tu mascota ya que algunas enfermedades respiratorias de gatos pueden provocar la muerte y se pueden llegar a complicar bastante. Entonces empeña lo que tengas ahí, tu Xbox, tu Play 4, tu televisión de 32 pulgadas, lo que tú quieras, tu computadora, tu celular, pero atiende al gato porque a veces el tratamiento se va hasta cuatro semanas. Chiquito de Acero dice, Doc, una pregunta, Doc, ¿una perrita puede vivir con una hernia umbilical? Sí, siempre y cuando no le estorbe y esté cómoda la mascota. Míster García, médico, usted recomienda primero que se desparasite el cachorro y después de unos tres o cuatro días la vacuna o al mismo tiempo. Mira, cuando tú tienes una mascota recién egresada a tu casa, te recomiendo primeramente la desparasitación. Dejes pasar una semana, máximo 15 días, y lo vacunes y lo vuelvas a desparasitar. Al menos así manejo yo mi esquema de vacunación y desparasitación. Cuando está muy pequeño, un mes, desparasitación. Al mes y medio, vacuna y desparasitación. Si la mascota ya tiene dos, tres o cuatro meses que se ha combinado, no hay ningún problema, pero también depende cómo te lo entregan. Entonces, ahí para decirte más o menos, pues yo te recomendaría que primero lo desparasites si no veo a la mascota y luego lo vacunes. Javier Casiano. ¿En la vida de un perrito cuántas veces se le puede vacunar contra esta enfermedad? Cuando es cachorro, cuando es la primera vez que se va a vacunar, son tres vacunas en intervalos de dos o tres semanas cada una. Sí, y luego de ahí a los seis meses al terminar su tercer y último refuerzo y luego de ahí ya cuando es adulto una vez al año. Depende cómo te lo indique tu médico veterinario. Roxana. Adriancen Ruggel. Hola doctor, para la distemper también hay un periodo de tiempo que no se debe tener mascotas. En el distemper canino sí se recomienda un año. Se recomienda que sí se deje pasar ese tiempo y lo mismo si utilizan químicos que ayuden a eliminar el virus como el vircón, como el Lysol, no me acuerdo de más nombres a la mente. El cloro se puede utilizar, pero sí tienen que dejar pasar un año. Sí se recomienda deshacerse de los productos y es posible quemar camas, ropa o lo que haya utilizado una mascota enferma del virus. Pero sí se tiene que dejar pasar un año. Jonathan, gracias por responder mi pregunta. Igualmente, muchas gracias. no pasa algo que es bonito el menino. El menino está muy gordo, panqué, el bigote es una vez de manera graciosa al orinarón de la cabeza. Como es blanco, se metió a la caja de arena y alguien le estaba haciendo pipí y todo esto lleno de pipí. Pobre gato. Es el más chistoso. Iván Gallego Salinas, no he podido llamarle, mándeme su número de nuevo. Me interesan varias cosas para mis mascotas. Ya acabo de rescatar una gatita que estaba ahogándose. No sé si hayas tenido mi número. Pero igual ahorita se los dejo, si no más tarde lo publico. Oscar Jaime, a mi perro roco le salió heridas de su diente, no daña y está sangrando. Se puso muy flaco y le pasó este de que comió un pedazo de palo. No puedo hacer... ¿Qué puedo hacer para que deje de sangrar y ya van tres días? Creo que la pregunta tiene una respuesta muy obvia. Sí, es llévalo al veterinario. Tres días es demasiado. Eso ya se toma como una negligencia por parte de la persona o el dueño de la mascota y créeme que te va a salir más caro porque has dejado pasar mucho tiempo. Es un problema que se debe tratar inmediatamente. Las infecciones de las bocas, la infección bucal debe tratarse inmediatamente porque puede ocasionar daño cardíaco. Entonces, la verdad, no sé qué... Sinceramente, si puedes, desconectate y vete al veterinario de una vez porque eso no debe ser de dejarlo a la larga. Rubí Méndez, si mi perra de Chihuahua vomitó ocho veces y tiene como mucho frío a qué se debe, pues es una infección. Igual, de la misma manera te comento, si puedes, desconectate y vete al veterinario que lo atienda ocho veces. Ni tú te aguantarías un vómito. Entonces, imagínate ocho veces. Llévalo al médico veterinario, por favor. Atiéndelo inmediatamente porque por este medio, por más que yo te diga dale esto y esto y esto, ocho veces vomitando, todo lo que tú le des medicamento lo va a vomitar. Entonces, de nada sirve. Llévalo a consultar para que le inyecten el medicamento. Javier Casiano, la distempera en un perro se puede prevenir y combatir. Sí, la manera de prevenir, vacunas, la manera de combatir, no. Se puede dar tratamiento como tratamiento de sostén, o sea, tratamiento que lo ayude a controlar los síntomas, pero ese problema no se le va a quitar. Araceli Arias, doctor, una pregunta, para vacunar de rabia canina, ¿cómo debo vacunar intramuscular o subcutánea? Cualquiera de las dos maneras. Lo importante es que tu médico veterinario lo vacune y que le aplique el medicamento. Oscar Jaime, ya lo lleva el vet y no, y no, para le pusieron inyectales y no para. Debe ser importante que cambies de veterinario porque no es normal. Si tu mascota tiene ese problema, tiene que ser atendido adecuadamente. Entonces, si ya lo llevas al veterinario y no mejoró para nada, realmente necesitas cambiar de veterinario porque si trae un pedazo, o sea, si trae un diente lesionado, hay que retirarlo y hay que manejar un antibiótico, puede ser un antibiótico como la penicilina, bueno, no la penicilina en sí, sino la estreptomicina, puede ser la cefalexina, la clindamicina, pero tiene que llevar tratamiento, sí, un tratamiento bueno. Entonces, sí, deberías de cambiar de médico veterinario inmediatamente. No sé si tengan más preguntas, sí, ya las leí, aquí está, sí, ya las leí. Entonces, voy a seguir contestando. Rubí Méndez, si mi perrito chihuahua, ah, ya, no, permítanme. Si hay más preguntas, no, ya no. Ya leí al Bet, y no. Oscar, si puedes, contáctame a mi número de WhatsApp para que mínimo me enseñes unas fotos, pero si necesita, realmente, necesita tratamiento, tomascota, no puede ser que el tratamiento no le haya ayudado, se me hace muy raro, aunque también hay que tener en cuenta que un día de tratamiento no sirve nada. Tiene que llevar una terapia de varios días mínimo, yo el tratamiento lo manejo por cinco días, máximo, pueden ser quince días, dependiendo. con la clindamicina lo manejo solamente por tres días, con la streptomicina combinada con la dexametasona lo manejo por dos días, no, por cinco días, perdón, la oxitetraciclina la manejo por una semana, entonces, tienen que tener mucho cuidado, si la mascota no tiene buena, una mejoría, hay que cambiar de veterinario, una segunda opinión. Roxana, Adrián, saludos, saludos hasta el Perú, Emiliano Martínez, ¿con cuántos meses? Como mínimo es recomendable esterilizar a una perrita, la rescaté hace como un mes y medio y tiene como cuatro meses. Ahora, muchas gracias, saludos desde Paraguay. Se recomienda que una mascota sea esterilizada después de los siete u ocho meses y es cuando entren en celo. Entonces, yo te recomiendo que te esperes unos tres meses y luego ya la esterilices para que pueda tener su primer celo y luego ahora sí la puedes esterilizar entre en su madurez sexual, y bueno, no la vas a dejar entrar en su madurez reproductiva, pero sí su madurez sexual, que es muy importante. Quiero presentarles a Donita. Ella es la, prácticamente, la consentida de la casa. Es la Donita, llamada la Donita princesa. Ella está operada, pero a comparación de los otros gatos, es la más delgada, es la más flaca. Ella es la más flaquita, no engordó, no engordó la canija. Marcos, ¿qué hacer si mi perro atrapó a una rata? Lo principalmente es estarlo monitoreando mínimo unas 24 a 48 horas. En caso de que empiece a presentar malestar, es llevarlo inmediatamente al veterinario, aunque lo ideal sería inmediatamente llevarlo, ya que la orina de la rata puede llegar a producir la enfermedad de la leptospirosis carina, una enfermedad que puede dañar el hígado y puede provocar el fallecimiento o la muerte de la mascota. Entonces, sí, sí se recomienda y también hay que tenerlo en observación por si la rata llega a tener rabia, pues manejar algún tratamiento de vacunas para lo que es la rabia, que normalmente se inyecta la vacuna en la rabia. Leonardo, ¿es posible que un perro de 5 años se enferme de moquillo? Sí, sí es posible. Una prima le curaba 1,500 por curar al moquillo a su mascota o le vieron la cara. Lo más seguro es que le hayan visto la cara, lo más seguro es que la mascota llevó a tener algún tipo de infección respiratoria, a menos de que le hayan hecho en alguna prueba o un análisis y salió positiva a lo mejor, pero sí se me hace, pienso, creo y aseguro que le vieron la cara. Aunque sí, el tratamiento para moquillo es muy caro, pero pues desafortunadamente conozco médicos veterinarios, aquí en García conozco a uno, no quiero decir su nombre, pero conozco a uno que le dijo a una persona tu mascota tiene moquillo, págame mil pesos, mil pesos mexicanos y te lo voy a dar un tratamiento para que se cure. La persona con todo el dolor de su alma pagó ese dinero y digo con todo el dolor porque muchas veces mil pesos es lo que gana una persona a la semana, lo pagó por su mascota, que eso le aplaudo, se recuperó, pero probablemente la mascota traía algún tipo de intoxicación o alguna reacción alérgica. Desafortunadamente existen los pseudo veterinarios que hacen ese tipo de cosas que puede llegar a generar que la gente por la desesperación pague un tratamiento muy costoso cuando nada más requería de un antihistamínico, el antihistamínico te cuesta 50 pesos pero ya te te vieron la cara. Desafortunadamente eso pasa. Saludos a Soledad Báez, Javier Casiano nuevamente con una especie de dog, tengo una perrota con una especie de hongo en la pierna interior entre el estammo y la pierna y no puedo eliminarla. Primeramente tengo que saber si realmente es hongo porque las enfermedades como los hongos, las enfermedades como el ácaro, como las infecciones en la piel se confunden y a veces uno piensa que su hongo le da tratamiento contra los hongos no funciona y puede ser que es un problema normal de la piel o de plano esos nácaros y tú le estás manejando el tratamiento inadecuado. Ahorita les paso el whatsapp Jonathan for free dog soy Abraham soy Abraham una pregunta ¿qué tan buena es la dieta Graf para mi cachorra de salchicha los pros y los contras? Me imagino que hablas de la dieta Barf los pros un alimento muy bueno súper balanceado alimento muy palatable muy gustoso para los perros y los contras son los costos pero prácticamente si pones a la balanza pros y contras ganan los pros si hay muy pocos hay muy pocos en contra Araceli Arias no no a ver ok Roxana si un perro se come un ratón envenenado ¿se puede morir? si porque el veneno va corriendo en la sangre de la rata pasa al organismo del perro y también se puede envenenar Araceli Arias ahora si doctor es verdad que cuando una mordedura de perro es bueno a ver híjole bueno se me hace que voy a cortar ahorita la transmisión porque la pila de mi celular ya se está gastando voy a responder las últimas preguntas cuando una mordedura de perro es bueno tomar amoxicilina y ácido clavulánico si es muy buena para las infecciones de la piel la amoxicilina muchas gracias Leora Dariño por preguntar también quiero agradecerle a todos ustedes muchas gracias por estar presentes aquí la marca de la croqueta es muy buena muy buena la verdad quiero agradecerle a todos ustedes muchas gracias por compartir comentar y estar suscritos a mi canal les agradezco bastante si puedo hacer otra transmisión en la tarde la vuelvo a hacer quiero agradecerle mucho muchas gracias recuerden que esta información y estos consejos les doy porque su médico veterinario soy mi número de whatsapp lo pongo en el área de comunidad en mi canal de youtube ahí ya debe de venir muchas gracias nos vemos hasta la próxima gracias Gracias.